Trabajando, estamos sanjeando aquí un drenaje que vamos a sacar, vamos a enterrar tubos, por acá, como, dos tubos, como, seis, doce metros, doce metros vamos a sanjear. Aquí estamos, nuevamente, a ver si terminamos hoy, a ver si nos alcanza el día para terminar este, este trabajito. Aquí estamos, chambeando, señores, muy buenas tardes. Aquí está el entronque del tubo, del drenaje, entonces vamos a cortar más tubos, lo vamos a pegar y listo. Y listo, ahorita estamos sanjeando y ahí vamos a seguir trabajando. Saluditos donde quiera que estén, muchos, muchos saludos. Suscríbanse a la página, síguenos, denle like, comenten, comparten por ahí, saluditos. Saluditos, síguenos ahí para que crezcan en la página, para que crezca más la página, síguenos para seguir viendo nuestros, nuestros videos, nuestras locuras que andamos haciendo diariamente. Saluditos, diariamente, saluditos allá a todos los amigos que están en la Unión Americana, aparte México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Allá todos los amigos que siempre nos ven desde allá muy lejos, ¿verdad? Y también parte de Guatemala, acá por San Marco de Guatenango, todos los departamentos, saludos allá a todos los amigos, síguenos en esta página para seguir subiendo más videos, seguir creando más videos, saludos. Aquí estamos siempre trabajando.